Es que a todos bienvenidas a mi canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y bueno pues en este nuevo vídeo vamos a ir con la predicción realizada por CoinMarketCap para finales de este mes de junio y también vamos a ir a ver la compra millonaria que ha realizado una ballena en las últimas 24 horas como siempre primero vamos a ir con el precio que se encuentra actualmente en una recuperación del 2,7% casi un 3% lo que estamos teniendo hoy de recuperación para el precio del token Shiba daros cuenta conmigo que ahora mismo se está inyectando capital dentro del token pero de forma pausada o sea muy poco lo que está entrando ahora mismo pero de todas formas la verdad que lo estamos haciendo por ahora vamos a decir bien ¿vale? porque quiero deciros que no estamos subiendo un 15 o un 20% para luego volver a caer ese 15 o 20% lo que estamos haciendo es intentar formar una pequeña escalerita ascendente y esperemos que el precio en este momento pues siga con este mismo rumbo con esta misma recuperación nos encontramos en los 680 nos hemos recuperado en torno a unos 40 puntos desde el día de ayer bueno pues al fin y al cabo es mejor que recuperemos 40 puntos a que caigamos pues unos 100 puntos ¿no? como por ejemplo lo que ocurrió entre el día 10 y el día 11 de este mes de junio tendríamos como soporte la marca de los 545 más o menos en este punto donde tenemos nuestro suelo la verdad que es un precio bastante bajo el que está teniendo actualmente el token de Shiba a pesar de que tenemos proyectos que supuestamente están a punto de finalizarse ¿vale? digo supuestamente porque yo hasta que no vea los proyectos lanzados pues la verdad que ya llevamos un montón de tiempo esperando los proyectos y hasta que no estén finiquitados y estén lanzados no podemos decir que tenemos proyectos actualmente en proceso ¿no? porque hemos visto que los desarrolladores llevan un montón de tiempo diciendo que le falta poco al proyecto de Shibarium por ejemplo sin ir mucho más lejos pero ese cerca o le falta poco pues se ha ido prolongando mucho en el tiempo y no sabemos cuánto es realmente ese poco o muy cerca entonces hasta que no esté avanzado no vamos a decir que tenemos proyectos ahora mismo en desarrollo tendríamos como resistencia la marca de los 776 que por ahora nos faltan en torno a unos 100 puntos para poder tocar esa resistencia en los 776 así que esperemos que el volumen por lo menos vaya fluyendo de forma positiva en las próximas horas y fijaros en la amplitud de las velas como se ve que entra muy poco ¿vale? la verdad que salió bastante de hecho pues aquí también se nota bastante más las salidas a las entradas de volumen y por ahora pues podemos decir que tenemos una presión de ventas bastante fuerte para el gráfico del token de Shiba la presión de ventas predomina encima de la presión de compra y por lo tanto estamos viendo que la tendencia normalmente es bajista para el gráfico del token de Shiba aunque tengamos esa recuperación del 2 realmente la tendencia sigue siendo negativa sigue siendo bajista para el gráfico de Shiba así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recomendar Bitbavo donde podéis comprar el token de Shiba y hasta un total de 194 criptomonedas Bitbavo es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios simplemente por registraros y verificar vuestros datos así que abajo a la inscripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros ahora bien vamos a fijarnos en la predicción realizada por CoinMarketCap para finales de este mes esta predicción como digo ha sido realizada por CoinMarketCap y aquí abajo tenemos la predicción es positiva según lo que se nos indica va a ser de un aumento de casi un 63% para el gráfico de Shiba vale la verdad que es un escenario muy positivo que aumentemos un 63% aproximadamente en 17 días en dos semanas prácticamente así que vamos a ver qué es lo que pasa para el token de Shiba son buenas noticias aunque como siempre digo estas estimaciones son predicciones pero son estimaciones que al fin y al cabo pueden o no ocurrir o sea que veamos que el precio va a poder aumentar un 63% no quiere decir que sí o sí lo vaya a hacer vale son estimaciones por parte de analistas expertos según lo que nos comentan porque tiene una precisión de acierto de un 84% así que no es cualquiera aquí vota en bueno da su predicción en el precio del token de Shiba dentro de CoinMarketCap sino que se escoge una comunidad una comunidad pequeña dentro de CoinMarketCap que es la que decide o predice el precio del token para finales de cada mes y bueno pues también tenemos la siguiente noticia que se nos confirma una compra masiva de 1,5 billones de tokens de Shiba aquí abajo pues tenemos todos los detalles por parte de esa ballena que compró esa cantidad de 1,5 billones fíjale dice la dirección había acumulado previamente la fiorera de 5,3 billones que están ahora mismo valorados en 35,5 millones otra transacción importante ocurrió el 16 de mayo cuando se compraron otros 20 billones equivalentes a unos 134 millones de dólares bueno la verdad es que vemos muchas compras pero realmente el precio no se mueve que es lo que más rabia nos puede dar vemos que hay mucha compra millonaria pero el precio sigue estando en las mismas así que veremos que esa predicción por lo menos se pueda cumplir para finales de mes que tengamos esa recuperación del 63% porque vendría bastante bien a la comunidad tener esa recuperación para seguir dentro del proyecto para seguir creyendo en el token de Shiba al fin y al cabo pues ha caído mucho el precio y necesitamos pues tener algo de positividad dentro del ecosistema de Shiba porque están los ánimos bastantes caídos en este momento así que nada chicos espero que os haya gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!